Muchas gracias, Cuca. Nos venimos hasta Macoco y Amazonia. Y vamos a recibir a la socióloga Ana Budinas. Y vamos a hablar un montón de temas interesantes que hay para tocar con ella. Por ejemplo, sobre un montón de estudios que se han hecho acerca de cómo nos percibimos las mujeres. ¿Cómo te va? Bienvenida a Desayunas. Buen día, ¿cómo está? Muchas gracias por recibirme. Bueno, ¿qué podés contar sobre...? Vos sos una especialista en el tema. ¿Cómo nos percibimos las mujeres uruguayas en cuanto a las exigencias de nosotras mismas también para poder pertenecer a la sociedad? Bueno, nosotros desde ID Retail y de la mano de DAB, este año hicimos una nueva investigación sobre el estado de la belleza en nuestro país. Donde encuestamos a niñas, adolescentes y adultas. Justamente para seguir investigando un poco en esto de qué pasa con cómo nos sentimos con nosotras mismas. Y qué nos está influyendo. Entonces, una de las conclusiones principales y como lo que ha sido el foco del estudio es esta idea de que a medida que nosotras como mujeres vamos creciendo, nuestra autoestima es cada vez más baja. Por ejemplo, las niñas cuando tienen entre 10 y 13 años, el 74% tiene una autoestima alta. A medida que crecemos y llegamos a la adultez, solo un 34% de las mujeres nos identificamos con tener autoestima alta. Entonces, a partir de eso nos empezamos a preguntar, bueno, qué pasa, qué pasa mientras crecemos, que efectivamente nuestra autoestima cada vez se va debilitando más. Bueno, y ahí en ese estudio, o sea, eso de la baja autoestima está relacionado justamente con eso de intentar cumplir con determinadas normas impuestas por la sociedad. Sí, exactamente. Y se nos piden además desde más medios. Antes de repente eran las películas, las personas que aparecían en los medios de comunicación, las propagandas. Y ahora todo esto se suma el consumo constante de las redes sociales que continúan en cierta medida perpetuando también esta búsqueda de estos patrones de belleza hegemónica. También, bueno, leyendo un poco la información sobre esos estudios que mencionabas, hay como algo paradójico en el sentido de que por un lado se reconoce que la mujer tiene mucho más presencia hoy en día en todos los ambientes, pero sí se valora como que hay que ser hegemónica, por decirlo de alguna manera, para que te vaya mejor. ¿Por qué crees que se da eso? Bueno, eso es así. Por un lado tenemos todo lo que han sido las olas de los movimientos feministas, por ejemplo, que han intentado empezar a reivindicar el rol de las mujeres desde otro punto de vista. Se entiende hoy que la belleza, por ejemplo, para la mujer es casi que un mecanismo de poder y es un elemento fundamental por el cual nos evalúan. Esto que decíamos al principio, a nosotras se nos va a juzgar primero por cómo lucimos, por cómo está nuestro pelo, por la ropa que nos pusimos, y después recién se nos va a juzgar y a evaluar por lo que hablamos, por nuestro rol profesional, intelectual, etc. Entonces, obviamente, por suerte y también gracias a las redes sociales, porque tampoco acá la idea es demonizarlas, se está empezando a colar un discurso un poco más alternativo que habla de que, bueno, ¿por qué le estamos dando este peso desproporcionado a la belleza? Tenemos todo otro montón de cosas para dar, pero sin embargo seguimos en este sistema que continúa obligándonos y presionándonos, y obviamente nosotras desde un punto de vista individual también somos víctimas de estas presiones, y es muy difícil solas empezar a cambiar esto, ¿no? Porque, digo, yo me siento mal por mi peso, mi cuerpo, mi cara, si tengo arrugas, si no, mi amiga también, los que están mirando el programa también, o sea, entonces si nos pasa a todas, ahí tenemos que entender que no es un problema nuestro individual, sino que es un problema justamente de la sociedad que nos está exigiendo esto. Y también, bueno, detenernos en el motivo ese que vos también mencionabas, de cómo a lo largo que van pasando los años la autoestima de las mujeres en general va disminuyendo, ¿por qué se da eso? Bueno, eso pasa justamente por, por ejemplo, algo que se llama los vehículos culturales, ¿no? Que es esto que hablábamos de los programas, todo lo que tenga que ver con la cultura y la sociedad que transmiten un determinado mensaje. ¿Y qué mensaje? Esto es una narrativa que construye que hay determinados cuerpos que son más valiosos que otros, hay determinados aspectos de cara, determinados aspectos físicos que valen más, incluso se los carga con una cuestión moral, ¿no? Un cuerpo bueno que termina siendo además el cuerpo exitoso. Si bien sabemos que esto afecta a los varones, también sabemos que afecta muchísimo más a las mujeres, eso también está medido, y termina teniendo repercusiones no solo en nuestra vida social, que nos limitamos, esto la encuesta lo da, por ejemplo, de que dejamos de hacer actividades sociales por sentirlos mal con nosotras mismas, pero también como mujeres adultas dejamos de pedir un aumento en nuestro trabajo, por ejemplo, porque nos sentimos mal, no estamos conformes con nuestro aspecto, tenemos miedo a hacer una presentación, a exponernos porque nos sentimos mal con nuestro aspecto, entonces nos empieza a limitar en nuestra vida social y en nuestra vida laboral y hasta económica. También me gustaría preguntarte, por ejemplo, en las niñas, porque hoy en día que están la mayoría también expuestas a redes sociales, es cada vez más común ver niñas queriendo imitar de repente las rutinas de skin care que ven de los adultos, entonces, ¿cómo dominar eso? Porque por una parte puede tomarse como un juego, pero ¿hasta dónde se puede controlar eso? Exacto. Bueno, eso es interesante porque un poco a través del juego también se construyen narrativas, ¿no? ¿Cuánto ya se ha hablado de esto de los juegos rosados y los juegos celestes o sectores en la juguetería para nenes y nenas, que eso se está empezando a avanzar? Ahora sí, que un cumpleaños de niñas de 10 años sea la rutina de skin care, donde efectivamente se ponen cremas, les re... Digo, ahí hay como que tener cuidado justamente en este límite de, bueno, de jugar, o cuando yo era chiquita jugaba a pintarme los labios, pero ¿qué simbología hay atrás de eso? ¿Es realmente lo estoy haciendo desde un lugar de juego? Y ni que hablar además que, que esto lo muestra la investigación, ya un poco sabemos que no es tanto el juego. Por ejemplo, entre las niñas de 10 a 13 años hay un 10% de ellas, o sea, una de cada 10, que nos dice que si la cirugía estética fuera gratuita y segura y ellas pudieran hacérsela, se la harían, ¿no? Entonces hoy tenemos niñas acá en nuestro país que están pensando en eso, que quieren modificar parte de su cuerpo, parte de su cara, que realmente no es una preocupación que tenían generaciones más atrás a los 10, la tenían de repente más a partir de los 15. Esto cada vez justamente se va corriendo. Y por ejemplo, en esos estudios y esa encuesta que hicieron, también hay un porcentaje de personas que resignarían, por ejemplo, un año de vida por cumplir determinados, no sé, determinados estereotipos para verse mejor. Sí, sí, exactamente. Bueno, el 16% concretamente de niñas, de vuelta, renunciaría a un año de su vida en pos de conseguir este aspecto ideal. Que además imagínense lo que es cuando tenés de 10 a 15 años, un año de tu vida es un mundo. Y también tenemos niñas, adolescentes que renunciarían o les gustaría ser menos inteligentes si eso les implicara también lucir más lindas, ¿no? Y en estudios anteriores sobre autoestima que hemos hecho con DAW sale esto también. O sea, adolescentes que se autoperciben muy inteligentes tienen una autoestima más baja que adolescentes que se autoperciben lindas. Y esto de vuelta, ¿por qué es? Porque a nosotras otra vez se nos valora mucho más por nuestra apariencia exterior que por cualquier otro mecanismo, elemento de poder que podamos tener. Ana, te agradezco muchísimo por estos minutos. La verdad que es súper interesante y muy valioso todo lo que nos contaste y si será importante poner estos temas sobre la mesa. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por el espacio, un placer.